La avenida Francisco de Miranda en el área de la Plaza José Martí a las 10 de la mañana. Van a haber varios puntos de salida en Santa Fe, Bellomonte, Unicentro El Marqués y Plaza Altamira. Todos los venezolanos este sábado debemos salir a la calle a seguir dando ejemplo de lucha democrática, a seguir dando ejemplo constitucional de lucha pacífica, a seguir peleando por nuestro futuro, a seguir peleando por nuestras familias, porque vivamos nuevamente bien en democracia, con nuestros tres platos de comida en nuestras mesas, con ser dueños de nuestro destino, que nuestros hijos tengan una educación digna, que nuestra gente pueda salir a la calle a tomar un autobús, una unidad de transporte digno, a que podamos encender la luz y se enciendan los focos en todas nuestras viviendas, aunque abramos nuestros grifos y salga agua. Por todas estas razones convocamos a la calle a todos los venezolanos este sábado 16.